Aquí está la máquina, diferentes vestuarios que su hermana le escoge para las diferentes presentaciones. Creo que a Sara le encanta este arreglo de la cabeza, le encanta porque también lo tiene en la portada de su CD. Y bueno, aquí está el maniquí, aquí está la máquina, todas sus creaciones que su hermana Susana le hace para todas sus presentaciones. También es otro buen sitio, Sara, te felicitamos. ¿Por qué te gustan tanto esos accesorios de la cabeza, de las plumas? A ver, me gusta mucho porque me trae como esos recuerdos de las fotos de mi disco y porque fue como un detalle que ya lo he usado también en varias presentaciones y en varias entrevistas que yo creo que puede llegar como a caracterizar un poco el concepto artístico de todo en que se basaron mi hermana y mi tío Andrés y Alejo en... ¿Cómo se llama tu hermana? Susana Gudelo. Ay, yo quiero una hermana así que me diseñe la ropa. No, pero cuando quieras, yo te la presto, ella no diseña solo para mí. No, bueno, no tener que comprarlo para ir a así, no, hermanita, mira, hoy quiero este vestido, por favor, arreglatela como quieras. Hoy voy para tal evento que me vas a arreglar. Bueno, sí, Imagina, tienes estrenando todos los días. Serías súper guay. Muy rico, sí, muy afortunada. Oye, ¿y con todos esos fans que tienes ya hay algún bichito por ahí que te aplique al corazón o nada? Claro, pero hace ya muchos años. Siempre me he estado picando un bichito Sí, yo soy una eterna enamorada De la música, de la vida De mi familia No, pero estamos hablando del amor así Ah, ya, ya Sí, también También, de ahí salió así te amo Pues la canción, mi sencillo De ese amor que siento Por mi pareja de hace ya casi Tres años y diez meses Bastante Sí, hay verdadero amor porque han durado bastante Verdadero, muy verdadero Yo me voy a llevar a Sara a comer helado Ay, qué rico Para que disfrutemos y nos comamos el mejor helado Artesanal italiano que hay en este momento En las ciudades, delicioso Lo hacen ahí mismo En una máquina súper especial Y te lo comes fresquecito, es muy suave Es delicioso y no solo eso La mejor comida sana mediterránea Espectacular script del chef Y los helados que te decía Vive una verdadera experiencia de sabores En Bravísimo Esto queda al frente de mi centro Para mayores informes 265-5333 Bravísimo, es delicioso Yo me mantengo allá Hasta mi segundo hogar Bueno, y para ti Que siempre quieres lucir siempre bella Pues es mejor Los productos de René Chardon Para tu cabello Tienes shampoo, acondicionadores Gusano de seda, queratina Splash, rocido de oro Gotas azules y toda una línea profesional Encuéntralos en las tiendas de peluquería Y almacenes de cadena René Chardon Realza tu belleza Ahí están los teléfonos Los informes 281-5555 ¿Qué tal si nos vamos a un corte de comerciales? Y ya regresamos ¿A dónde vas?